Una buena taza de café reanima el espíritu a cualquier hora del día, y el mejor café de nuestro país lo podemos encontrar en el sur. Don Leonel Sánchez tiene 13 años visitando la localidad trayendo consigo un tesoro chiapaneco, un delicioso café que con su textura y sabor enamorará tus sentidos. Yo llevo alrededor de 20 años trabajando con el café, café de Chiapas, y viene de una finca que se llama Los Olmos, que está ubicado a una altura de 1.200 metros sobre el nivel del mar, en la región del Soconusco, en Chiapas. Además de la deliciosa variedad de bebidas tanto frías como calientes, aquí también podemos encontrar deliciosos dulces tales como el bombón de café y los granitos bañados en chocolate, sin duda alguna sabores únicos que deleitarán tu paladar. Es por eso que Don Leonel invita a todos los amantes de esta bebida a visitarlos en el encuentro artesanal, en conocida plaza de la ciudad de Los Mochis, sobre la calle Independencia, donde además de degustar ahí mismo una buena taza de café, también es posible comprar tanto café soluble como para cafetera, el cual podrá durar hasta que Don Leonel regrese a la ciudad. Los seguimos invitando para que vengan aquí a la expo, estamos aquí en estacionamiento, en la avenida Independencia, y estamos para servirles de 10 a 10 de la noche. Para Meganoticias, Diana Urbina.